Hola amigos de Rock'n Change, yo soy Denev de Signus desde la Imagine Studios, hoy tenemos bajo análisis a Gon Rivero con su canción Me Recuerda a Vos. Ok, un funk, bueno la guitarra muy muy bien atacado, tiene un voicing muy bonito, la batería así llevando el beat, el bajo como en negras haciendo slides descendentes, una frasecita, es un pattern creciendo. Ok, la célula rítmica del bajo me parece muy interesante, son cuatro semicorcheas, cuatro semicorcheas y después el siguiente grupo es semicorchea, corchea con puntillo, por derecha hay una guitarra como en estacandos y por izquierda está la guitarra del voicing, buenísimo. Muy linda línea de bajo, el bajista excelente, le da mucho flow, mucho sabor, un feeling brutal. Siento voces femeninas en el estribillo, también por izquierda se siente el hi-hat subvivido como semicorcheas. Sí, hay coros femeninos acompañando. Ok, un pad como conector, como conector, hay un beat en el fondo. Uff, un delay tremendo, tremendo, larguísimo, me encanta. Bueno, el bajo simplifica la célula rítmica, ahorita es taca 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 taca, cuatro semicorcheas. Vuelve otra vez. Sí, hay unos fans también muy interesantes. Todo lo que es la producción y arreglos de esta canción están muy bien pensados. Vuelve otra vez el estribillo. lindas frases del bajo. Sencillo, grubeando, muy, muy bien. Octavas. Hay coros femeninos haciendo como la octava. También hay una segunda voz ahí, armonizando, eh. Ahí está el voicing por izquierda. Ok. Siento unas programaciones y se siente como toda la mix bajo como un efecto synth, ¿no? Va creciendo, va creciendo. Claro. Se acumula mucha tensión con dinámicas y eso da movimiento y estalla al final de cuentas. Vamos al estribillo. Muy, 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 muy bueno. Siento que la canción es muy contagiosa, es muy pegajosa y sin duda deja recordación en el oyente. Yo creo que voy a soñar con esta canción. Me recuerda a la voz, me recuerda a la voz. Ok, un efecto como de radio, eh. Todo como muy synth. Así, medioso y sin graves. Ok, muy, muy bien hecho. La producción está brutal, tanto en video como en audio. Ok, volvimos al tema inicial. Lo que se expuso al principio es como si hubiera salido de un trance, de un sueño. Buenísimo. Buenísimo esto. Buenísimo. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Hagan como yo. Quédense escuchando. Me recuerda a voz de Gon Rivera. Teniendo que encontrarte en lo vacío de mi vida.